A ver, a ver, a ver, no me quedó muy bien claro, a ver, ¿cuánta gente vino a ver Acero Miedo? A ver, a ver, a ver, ¿te viste? Ahora, ¿cuánta gente vino a ver? ¿Cuánta gente vino a ver a Alberto del Río? ¡Ele aparte! Escúchame, yo no necesito ladrar como tú ¡Cero Miedo! ¡Cero Miedo! ¡Cero Miedo! ¡Buenas noches! ¡Mibesito! ¡No! Dices que no veniste a ladrar, que no veniste a cantar ni a hablar Porque toda esta gente paga un boleto Porque quieren ver que el pantalón va a ser un miedo Y el pantalón se rompa la madre una vez por todas ¡Qué bueno que habas dicho! Porque la gente en México ya no es tu México Ahora solo queda el escombro de la estrella que hoy fuiste ¡Lo que da el perro se llama Penta! ¡El Juego! ¡Cero Miedo! 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 A ver si ya dejan la seña la payasada Y se suben por partimos la madre Recuerden que el perro que no ladra si muerde ¡Y arriba Puerto Rico! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venta! ¡Venta! ¡Gracias! ¡Pinche Montañero! 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 ¡Gracias! 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 ¡Patrón, ¡chinga a tu madre! ¡Echale un show! 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 ¡Echale un show!